Bienvenido a este video, llegó un rack a la casa ahorita, me acaban de avisar Llegó un rack que yo mandé a fabricar de 10 espacios, quiero mostrárselo, lo voy a desarmar, lo voy a destapar Saludo a Rack Innovaciones en Cali que me lo fabricó, excelente trabajo Yo tuve uno pero se vendió y mandé a fabricar otro con mejores especificaciones, entonces vamos con el video Bueno compañero de Youtube, ya llegué a casa, ya tengo el rack aquí en mis manos Antes de empezar con el video, quiero mandarle un saludo a Itopower de Fundación Magdalena Que me pidió el saludo y a José Gregorio Vargas de Venezuela Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video